Música Bueno, amigo, yo soy DJ, ¿qué es la Diamondón? Así que si tú quieres escuchar o ver, bueno, primero es que puedes visitar un sitio adiós. Y si tú gustar me aplausión por la seguridad de mi canal a YouTube, instalamos SoundCloud. Entonces, ¿estás listos? Aquí vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.